¿Pero Andtower? Oráculo, métete en los ordenadores del ayuntamiento. Busca información sobre la doctora Joan. Repasaré todo lo que encuentres cuando llegue a la cueva. ¿Una Bat Cueva? ¿En la isla de Arkham? La construí hace años. Es mejor estar preparado para situaciones así. ¿Cómo has conseguido mantenerlo en secreto? Soy Batman. Soy yo, ¿te acuerdas? Oye, ¿crees que la doctora Joan ha estado experimentando con el veneno, el mismo producto químico que convierte a Bane en ese animal? Sí, estoy preocupado. Bane parecía aún más poderoso de lo normal. Joker quiere el veneno y eso solo puede traer los problemas. Me dirijo al punto del muerto en Arkham Norte. Contactaré contigo cuando llegue a la Bat Cueva. ¡A la Bat Cueva! Sube. Alongis. ¡Está aquí! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Bam! ¡Bam! ¿Está grabando? ¡Va! ¡Blebli-blebli-blebli-blebli-blebli-bleb! ¡Blebli-blebli-blebli-blebli! ¡Op-op-op-op-op! Ah, córtala Ábrete, ábrete ¿Cómo? Rápido ¿Qué pasa con el punto del muerto? Ha sido el lugar preferido de los suicidas En la isla de Arkham desde hace 100 años Sí, lo sé Una vez salvé a un pobre preso Que intentaba saltar al vacío Encontré la entrada a una cueva Y con los años he ido trayendo aquí bastantes provisiones Es como mi segunda casa Estoy cerca, estoy cerca ¿Para dónde? Ah, ya, vamos Vamos, weón Ay, ay Pobrecito Ay, pa' los demás No, bueno, pa' acá Pa' arriba no es Oh, aquí ¿Cómo nadie ve esta cueva, weón? Está en plena vista Oh, cosa Sí, sí, sí Ha sido sus siervos Y lo hemos dado todo Por protegerla Y aún así Ha decidido Hacernos daño ¿Por qué hay cráneos? ¿Por qué hay cráneos? Acá Weón, está lleno de cráneos ¿Por qué hay cráneos? Estoy en Silent Hill Oh, oh, oh Oh, qué he hecho Ok, acá No, por qué hay cráneos En todas partes Oh Identidad confirmada Buenos días, señor Wayne Desactivado contra medidas Seguridad desactivada Buenos días, señor Wayne No, no, no Ay ¿Qué ha encendido? Oh, chucha Menos mal que Enrique Oh Ya, car ¿Quién tuviera? La doctora John Dirigía un proyecto Era algo gordo con mucha financiación externa. Estas son las últimas notas que archivo. No las entiendo. ¿Qué significan? Parece que estaba experimentando con los pacientes de Arkham. Este nuevo compuesto apenas se parece al veneno original. Hay varios cambios que parecen amplificar la fuerza de la droga. Hay múltiples referencias a la fórmula Titan. Hasta una pequeña cantidad podría desencadenar una transformación venenosa en el portador, eliminando la necesidad de tanques de almacenamiento que necesita Bane. Espera. Estas notas no están completas. Falta la fórmula. Ese debe ser el secreto que esconde la doctora Joe. Si el Joker se hace con ella, creará un ejército de mil Bates. Dios mío. Joker está tan loco como para hacer eso. Pero ¿qué digo? Tienes que detenerle. No se lo hagan. Que va a... va a... va a... va a... ¡Vamos! Iba hacia la mansión, congás. Ahora sí, ahora sí. Iré hasta arriba por el acadeñado. Ya no deje la caga. Y el gancho. ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Uy! ¡Pero qué creativo! ¡Aunque! ¿Por qué no tengo estas armas desde el principio? Se supone que Batman siempre anda con gadgets ¡Todo el rato! ¡Esto es fuerte! ¡Pero no! ¡Junto ahora las teorías por separado! ¡Ah! ¡No! Lo siento jefe, hemos tardado un poco más de lo que tú creías en encontrarle ¡Oh! ¡Lo siento! ¡La próxima vez que intente conquistar una isla intentará ser más preciso! ¡Etención! ¡Oh! ¡Oh! A ver, ¿qué pasó ahí? ¡Oh! ¡Es que pasa algo a este trasto! ¿Eh? ¿Podeis oírme? ¡Voy a tener que ir ahí para limpiaros los oídos! ¡Esto es una forma nueva! ¡Es para morirse! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué pasó? Vamos a dejarla cagar a alguien ¿Por qué tenemos que abrirla nosotros? Ni siquiera esa puerta principal ¡Hola! ¡Es el murciélago! ¡Hola! ¡Oh! Bueno, yo no sufrí daño ¡Chucha! Ay, ¿por qué estás corriendo? ¿A dónde vas? ¡Ven para acá! ¡No dejes que no me amigas! ¡Ven para acá! Otra de una épica ¿Qué fue eso? Oye, tú ¿Por Barça? OOOH No es malo ¿Atriba? Hola Jejeje ¡Los NOOV! Jajaja Oh sí RRRRRRRRRRRRRRRRRRRAAAARRRRAGGGGGGGGGGGGGGG Vamo ¡Oh! ¡Ya que esta desplazada! ¡Vamooo! ¿Qué es para acá? ¿Qué es? ¡Ale, ale, 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 ale! Hombre, estará de broma, ¿no? Esa cosa no es un hombre. ¡Danger! ¿Qué pago? ¡Dios mío! ¿Estás cerrado? ¿Ah? ¡Un guancho! ¡Tú vale! ¡Papel! ¡Y te rasgaré la piel como el papel! ¡Papel, papel! ¡Papo! ¡Eh, mejora! He investigado más a fondo a la Doctora John. Según sus extractos bancarios, ha recibido múltiples abonos desde abril pasado hasta hace dos meses, y luego nada. Los abonos procedían de una empresa propiedad de un tal Jack White. Es uno de los viejos alias del Joker. Así que Joker paga a la Doctora John para que le cree un ejército, y de repente interrumpe los pagos. No tiene sentido. ¡Papel! ¡Papel! ¡Ay, ay! ¡Papel! ¡Papel! ¡Papel!